Oh Oh, me está sacando canas verdes, este pinche juego de cul*** de mi a** Hola y bienvenidos a otro nuevo gameplay y estamos aquí con GiveUp2 Y vamos a ver hasta donde podremos llegar con este videojuego Y vamos a comenzar Ok, prácticamente este juego trata de la misma escena Pero repite lo mismo con diferentes cosas Y la dificultad cada vez va aumentando más Y así es que rápidamente vamos a comenzar Ok, ok Aquí estamos viendo Fácil, el primer nivel siempre es fácil Segundo, igual, me la pela Oh, oh, venga Ok Tercero, la bolsa Vamos por el cuarto Oh, oh, oh Ok, perfecto Estuvo Seis también, igual Ok, no lo pude, no lo pude, venga Oh, oh Ok Ahora lo que me preocupa son los de arriba Ok, primero los tumbo Me regreso, la, 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 la Y aquí viene Aquí viene Eso, perfecto Número seis Oh, oh Ahora tenemos A estos que nos están disparando con láser Oh, oh, oh Ok Vamos, otra vez Otra vez No puede ser No puede ser No puede ser Ok, primero tumbo los de arriba Y me preocupo después por los de láser Ok Aquí vemos que le estamos haciendo Uh Muy bien, perfecto Vámonos rápidamente al número ocho Ok, no sé hasta dónde pueda llegar No sé hasta dónde pueda llegar No les prometo mucho Oh Dios mío Bien, perfecto Ok, rápidamente vamos al número nueve Uh, uh Oh, Dios mío No puede ser Venga Estos son los que me preocupan Los láser, los láser Oh, oh Perfecto Ahí lo logramos ya Oh, Dios mío Oh, ok Es que me tengo que subir al de allá primero Venga Oh, no puede ser Dios mío ¿Qué está pasando? Uh Ok, ahí nos esquivamos a este Perfecto No No, 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 no No puede ser No puede ser Ay, no Ya casi lo iba a pasar Oh, oh La pasé Perfecto Vámonos al número diez Dios mío Dios mío Oh, no Ok Estamos viendo Estamos viendo Estamos viendo que Ay, no, 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 no A ver, vamos a ver si lo podemos hacer rápidamente Es que estos no me dejan, estos no me dejan Uh Uh Bien, 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 bien Ok Rápidamente vámonos al otro nivel Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo paso? Ok Ah, ok Es que solitos se quitan Prácticamente Solamente tenemos que esperar a que se quiten Y perfecto Aquí viene, aquí viene Rápidamente Ok Uh Espero poder Oh Espero poder pasar este Yo no sé qué tanto Oh Dios mío No vi ese rano ¿Qué? ¿Qué está pasando? Hay animales también Oh Dios mío Oh Perfecto No puede ser Me están comiendo vivo Oh Y es que ahora no se movió Ok Lo tengo Lo tengo todo controlado Hasta que voy bien Ok Venga Y es que ahora también tenemos un poco de fuego Y tenemos que cuidar las dos cosas Ah No puede ser ¿Por qué me moví tanto? Ok Ahí va Perfecto Quiero pasar lo más rápido posible esto Porque yo ya quiero terminar Quiero que ustedes escriban Y me den una manita arriba Porque soy un huevón Sí Dale manita arriba si crees que soy un huevón Ok Y esperamos a que la llamita se quite Porque me está jodiendo la vida Esperamos Y perfecto Pasamos Ok Pan comido Ok Vamos a esperar Vamos a esperar Ok Tenemos controlado Esperamos Muy bien Perfecto Me está Me está gustando la idea esta Y estaba el mouse ahí en medio de la pantalla Así es que lo tuve que quitar Porque me estaba jodiendo la vida Ni cuenta me estaba dando Pero mi subconsciente me dijo Ey ¿Sabes qué? El ratón te está Enfadando ahí ¿Sabes qué? Quítalo Entonces lo tuve que quitar Disculpenme Ok Pan comido Igual O sea Me estoy esperando Venga Ok Espero poderla pasar Uh Uh Bien 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 Ah Ah No me di cuenta Ok Disculpenme Oh Otra vez Aquí tengo que tener cuidado Ah Dios mío Venga Aquí Es la parte donde siempre me estoy muriendo Bien bien La pasamos hasta aquí Perfecto Ah Ok Ok es que a lo último también había electricidad Y ni me di cuenta Fue pura suerte La pasé Ok Aquí me estoy muriendo otra vez Prácticamente Me voy a esperar Rinoceronte Ah Maldito Jódete Ok Aquí vamos bien Vamos bien Vamos bien Uh Ok Esperamos a que se quita el fuego Porque si no Me voy a rosistar Y aquí le pegué el micrófono Disculpenme Uh Ok Aquí está La pasé La pasé Ok Aquí Yo siento que Estos cuadros se van a caer Vamos a ver Sí Lo que me temía Lo que me temía Ah No puede ser No puede ser Ok Ok Hasta aquí vamos bien Ok Ok No 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 Calcúlale Calcúlale Ok Lo pasamos aquí Uh Bien 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 No puede ser No puede ser Ya había pasado este nivel No 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 Saben Yo Yo me voy a suicidar Me voy a ir al baño Y Me disculpan Yo me suicido No puede ser Me descuide otra vez No 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 Ok 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 Aquí la llevamos perfectamente bien No tengo que fallar Bien Bien Ok No sé qué es lo que cambió Ok Ya mire qué fue lo que cambió No puede ser Ah No puede ser Venga Venga Yo sé que puedo Yo sé que puedo No No Bien 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 Así que vamos bien Venga Solo tengo que pasar este Uh Bien Perfecto Uh No puede ser No puede ser A ver señores Este juego me está matando la mente Ok Aquí vamos a ver Oh 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 No 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 Ok Esperamos el fuego Venga Quítate Uh Uh No puede ser No puede ser No Venga No Otra vez No puede ser Ok Ok Venga 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 Ok Yo voy a esperar a que pase este Desgraciado Bicho Venga 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 Bien Puto 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 Oh Lo pase Lo pase No puede ser No 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 Venga Venga, venga Ok, bien Me voy a matar Me voy a matar si no lo paso Venga, ok Tú puedes Venga, salgo por tu familia Rescátalos Muy bien ¿Saben qué? Ya hasta aquí Yo no lo puedo pasar Si te gustó dale like, suscríbete Y ya, adiós Y ya, adiós Y ya, adiós